Suha! 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 Si Andy Lock sigue batallando! No puede salir fue! Fue un accidente terrible! Ya que estoy aturriado. Hay que avientar las cosas! No hay reparación entienden! Ahí está! Yo lo mejor lo suyo! Viva! Le doy lo de su... De aquí a la mano pero... Doctor por favor! Es que esta mano no va abierta! Estamos aquí en plena Llegaremos a Saludos a la banda Mientras el doctor David Rosales Vecinos, se la extraña Por acá andamos trabajando La operación exitosa Bueno, acá Escuela de medicina para que hicieras un buen trabajo Que dice que Bueno En algún momento No, pero no se lo ha ido a poner el otro lado Hay maderas que no agarran el barniz Saludos, saludos Oye Déjalo, déjalo Creo que tengo aquí bebé Ah, gorrita A la banda que nos ha visto ¿A la banda que nos ha visto qué? El ingeniero Arturo Vela Es lo mismo, dijo él Sí, muy bien, tocayo Vamos a reparar a Colin Kaepernick Al menos Aquí está Borrita En el momento de la hora Chinguanguanchi No hay posibilidad de ganar premio Este chato, buen trabajo Es que de plano A la carne Sí, sí, sí Lo mismo es que no le veo Es una lástima No te conecta ¿No? Como si estuviera escondiendo el balón Gracias por estar acá Vemos eso en nuestro resumen Buen desayuno Así que ustedes nos van a acompañar Tennis No like the Toxin Sporteur Network Oh, Tennis H, botellita de generación De Oh, Tennis No like ¿Cierto? Gordo, ya déjalo, por Dios Ya Pero ha sido muy buen muchacho Colin Kaepernick Nuestro compañero de viaje Y tenemos que hacer buena onda con él ¿Qué dice la banda, papi? Mira aquí Vamos a ¿Qué pediste de desayunar? Este Eso es imposible Eso es imposible Lo sabemos Los reporteros que nos están viendo El buen Gabriel Pacheco Irán Marín Todo este tipo de viajes Es desayunar Cuando se puede En la noche O sea, haces Sofía Oviedo Provecho Y puta que nunca Nunca coincidimos Con todos Hablando de La botellita de tres Que une Tarkon Saludos ¿Sabías? Estuvo casado con Junto con El buen Cetze El Guitar Los papás de un cuarte De Juan Cristóbal Reyes Nos llevaron Un cuarte de primaria Junto de primaria La tinta Se está cortando mucho Dice Soy Misael Saludos Misa ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan día? Marco González Vivan los raptos Enrique Roura Oye, quería pedir Postre Pero bueno La de Ovurn ¿Cómo la planeamos Regalar? Una trivia, ¿no? Durante nuestra visita A Ovurn Incluso temática Muy importantes En la historia De los Tigers De Ovurn Uno de ellos juega En la NFL Actual En grandes ligas Buenas pistas ¿No? Sí Pues que ya dijiste Sí, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Heisman Con Ovurn Tiger O con las fotos Y demás O jerseys Ese Estamos en funciones Y él Podrá quedarse La gorra Sí ¿Te late? Me late Me late Así que Amigo Daniel Carrete Un abrazo A Don Naranjo ¿Qué pasa cuando la red falla? Hay aparato receptor Hay bloqueo Comeremos Comeremos ¡Gracias!